Guzmán Blanco de la Antigua para ahi compadre Alente Gonzalúis Blanco para ahi Orienz Salducita para ahi Nos dejamos por ahi con este tema que dice así nos va a faltar ns La ciudad es tu amor de la plaza pesada vamos ¡Vamos! 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 ¿Tú crees que no ibas a ganar de cuidar, si te haré el corso de ver? ¡Ay, mi amor! ¡Siento! ¡Que nadie más quizás! ¡Ay, mi amor! ¡Siento! ¡Que nadie más quizás! ¡A ver si avanzó en las edades, si por mí no se ha de solito! ¡A ver si ha de solito, ni la de perdido! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Que nadie más quizás! ¡Eso es todo por ahí! ¡Que loco, cobre! ¡Ay, mi amor! ¡Que nadie más quizás! ¡Gracias! ¡Gracias!